Buenos días Evans Downey ¿Ese es el último donut con chispitas rojas, blancas y azules? ¿Qué te dije que iba a pasar si te comías ese último donut? No me acuerdo muy bien, pero era algo como que iba a llover fuego del infierno Correcto Y yo aquí sin un paraguas Se avecina una tormenta ¿Qué te dije? No te dije que iba a pasar si te comía ese último donut